Hey chicos soy Uni y estamos aquí en un nuevo vídeo estamos con un invitado especial que nunca ha ido el canal y con Gasca di algo hola y bueno estamos aquí con un amigo y hoy os vamos a enseñar unos cuantos bugs vale que bueno el primero a ver esto es muy conocido pero yo pensé que lo quitaron pero al final lo han quitado vale y es el de subir a la casa de tape efectivamente ok así que es muy fácil los ponéis aquí os quedáis quietos pero no funciona maldita sea no siempre funciona pero no pasa nada después desde día aérea podéis hacer lo que os den absolutamente gana déjame y los ponéis aquí miráis abajo del todo tiráis la bomba os subís y no toquéis nada y hacéis como un salto gigante y subís a la casa la bomba claro la bomba la bomba tiene que ser la bomba de fricol con sombrero vale chicos esta si tiene que ser la con sombrero porque la con la normal no hay no pues re invisible pero aquí tampoco podemos ir estamos atrapados pero con el hiper también se puede hacer el bus con un cactus pero ese bug ya os lo enseñe y no hace falta vale esto va a ser vale baja por favor no quiero bajar voy a enseñar el lugar del jardín secreto y hacia abajo es lo mismo pero va a ser la casa de tape pero a veces a veces bueno es mejor aquí pero ahí es para ir a una zona prohibida después os enseño para poder subir a ir todo tenéis que ponerlos aquí con el hiper subir a esa esquina a ver espera me salió mal ponéis aquí con el hiper subir a esa esquina y ahora lo voy aquí y ahora es sois como un dios veis o si sabe que eso de ahí no podéis hacer nada y hasta aquí sois como un dios vale bueno este ha sido un bug yo creo que podríamos pasar al siguiente bug no caisca si el siguiente bug es el de la inmortalidad bueno ya lo veréis después pasamos con el siguiente bug es como ser inmortal mira para para deciros que con no soy inmortal mira hazme daño no me mates hazme daño veis no vale vale para y es tenéis que darle opciones y al círculo al al mismo tiempo vale así vale hasta que se os aparece la pantalla negra vale se tiene que aparecer la pantalla negra ver vale así entonces tenéis que saltar y ahora en teoría sois inmortales veis veis como no me hago daño sois exactamente inmortales y pero vosotros me podéis hacer daño vale no te voy a matar porque soy buena gente pero sois exactamente inmortales y podemos hacer lo que nos den a gana y pues bueno podemos ir aquí y hacer un iza la bandera perfectamente porque somos inmortales y no pasa absolutamente nada mirad somos exactamente inmortales a que si a que si gaisca si porque te estás quieto bueno no importa porque porque un amigo mío bueno vale vale una invitación para el grupo mirad pues nada que unos amigos suyos le han invitado y ya veis que no me hacen nada mira pégame mira vale vale se pone planta para veis veis como no me hace nada daño mira zombies morden me he dicho zombies morden me porque no me atacan bueno no importa los podemos matar todas las veces que quieran mientras que no van a por ti porque saben que soy inmortal y entonces no me no no abreves en matarme bueno no nos vamos a enrollar más así que vamos a pasar con el siguiente bug no si en la rosa bueno no os hago mucho spoiler tiene que ver con una rosa no porque no me hacen caso el zombie bueno tiene que ver con una rosa bueno se puede hacer con cualquier zombie pero solo se puede hacer con dos jugadores uno se pone una rosa vale y el zombito tiene que ir aquí ok el zombito hizo la bandera por qué pues porque cuando porque vamos a entrar a la base de las plantas y cuando entremos nos van a aparecer monstruos y jefes y todo y para que nos aparezcan hacemos un hizo la bandera vale vamos ábreme la puerta ya que estás corre antes de que capturen y salgan jefes y todo el tipo tiene que caprificarme y esperar cinco segundos vale dos hierbas bueno como iba diciendo a ver espera tienes que caprificarme y esperar cinco segundos cuatro y cinco ya no no que no puedo entrar tío no tiene que tenía que ser justo aquí en serio a ver bueno y se os aparecerá así al menos no se ha funcionado y se desaparecerá la vista así un poco bugeada y mola mucho porque a mí me recuerda que a veces no me mates que soy buena gente que me voy a poner el tetameche me recuerda a veces que en las partidas se me pone todo bugeado y se se me ve por la parte de arriba y me recuerda eso malditas plantas que las tendré que matar con el maldito tetameche mírala mírala o sea incluso con el tetameche se me ve así luego cuando hacemos reaparición creo que ya se te ve normal a ver gracias científico a ver en vez de reaparición corre el maldito girasol ay que pesado oscuro venga vamos es que pesas bueno no sé si si hacemos reaparición se nos cambia o algo a ver no vale vale ya está y pues bueno yo yo y gaisca con la de salero cabras pasemos al siguiente buge que es como una carneura vale ya os voy a ir explicando es con una carneura pasemos con el siguiente siguiente buge se los explica gaisca gaisca explica y se lo tuvo el siguiente buge vale vale chicos el siguiente buge hay que izar la bandera por aquí pero hay que izarla siendo zombie no que hay que izarla siendo zombie captura 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 los zombies que son y está en la batalla no 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 hace falta conseguir la fia de disco porque no tiene nada que ver con las con las personajes legendarios se tiene que ver se puede hacer con un personaje con una carneura mientras sea una carneura se puede hacer como iba diciendo creo que se ha equivocado o le has hecho porque querías no no captura captura bueno con los zombies que son tienen que ser un super servidor y están la bandera para ganar tiempo y entonces se van aquí y por qué están la bandera para que las hierbas se capturen para que las hierbas para que no entren jefes vale porque si no ven que te abro la puerta porque si no entran jefes y todo el tema ok la par corre 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 que capturan voy diciendo las carneras entran tienen que irse por este pasillo no me comas eh que te veo por ahí más rápido ves vale tiene que colocar una pinza y va en el portal del super cerebros todos super cerebros y ahí y entonces tiene que entrar el super cerebros al portal con una pata de bica vale entra y en teoría está fuera del mapa no sé por qué pasa esto pero mola mucho y no sé estamos fuera del mapa y podemos hacer lo que nos dé la gana aquí nos pone fuera del terreno así que tenemos que intentar no de esto vale podemos ir al menos por los bordes que algo es algo a ver si puedo a ver y podemos ir por aquí que mola siempre ha molado no no por el terreno vale por aquí creo que no se puede pasar porque es que si no pone por el terreno ok bueno pues ese bug sabes Gisca ok y ahora aparecen jefes así que mejor que pasemos al siguiente bug no bueno como ha dicho Gisca pasemos al siguiente bug el siguiente bug es con el científico que tenemos que tener puesta la torreta de curación que es gratis y pues bueno tenemos que ponernos aquí vale este bug ya os lo enseñe a Eric pero no era en el mismo sitio es en otro sitio pero aparta porque si no no puedo poner la torreta quita Gisca la ponemos aquí y es como lo estar vale nos hacemos el de esto si no funciona otra vez uy uy que me he salido y así todo el rato vale a ver que se derrumba destrózate copón bueno no se quiere destrozar vale lo mejor esta es que esta torreta se se quita rápido como veis a ver ponla tú vale 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 a él le he salido vale maldita seas rompete yo yo a mi nunca me ha salido os digo que a mi nunca me ha salido pero habéis que así y muchas veces y a ver vale a ver mmm colocamos esto aquí y era aquí no es que nunca lo he hecho no me sale tío no vale a ver en Gisca tú sabes cómo se hace porque ya no pues si se supone que tiene que estar de todo lo atrás que puedas poner esto y te les hago por parte a ver pero te hacia dónde a ver lo pongo por aquí lo pongo en no más atrás más atrás no no ya estoy atrás todo atrás que pueda lo pongo lo pongo lo pongo y hacia dónde miro hacia aquí hacia aquí hacia dónde miro hacia aquí hacia aquí sí venga vale oh casi me sale corre corre no no tío pues así no sé qué ha pasado pero bueno ok a ver me coloco aquí me coloco todo atrás pégate ahí pégate ahí me pego que no puedo tirar más atrás coloco la torreta y miro hacia aquí ¿no? hacia aquí a ver espera ah vale vale ya me ha salido ok y desde aquí puedo mirar las estadísticas de los stars que va ahí y pues nada la primera vez que me sale este bug what the fuck es que nunca lo he visto y pues nada por aquí podemos inspeccionar la zona quiero ir por ahí también y pues nada como dios dice como dios dice en verdad nunca lo he dicho pero bueno bueno como dios como dios dice pasemos al siguiente el siguiente bug es con el all star ese es ese que hicimos en el cazaría pero en otro sitio es aquí mirad gaisca creo que no lo sabe es aquí en la sala del 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 super cerebro porque hay un bug que es como veis no 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 se puede pasar osea este se puede pasar en vez de con los ingenieros no se puede ir con todos no se el este super cerebro lo hacemos aquí y así como ha hecho gaisca hay que si que hace ya si ni ese otro bug ni ese otro bug bueno ya lo decidimos después ese otro bug el que si nos ponemos aquí y hacemos así y nos travesamos las paredes y por aquí estamos por aquí y por nada este es el bug y pues nada ahora hazlo tu pate bueno vale vamos a esperar hasta que le salga vale no yo quiero hacer si si no queréis esperar hasta que hasta que gaisca le salga ehm ha adelantado un poco el vídeo y ya está vamos que tú puedes oye que yo quiero hacer que yo me sé otro bug eh es mucho más guay que este que si que ya lo encontran ya lo contaremos después vale vale como veis estáis aquí que podéis atravesar las balas con las paredes y todo el tema ya ya habían ya habíamos visto bugs de este estilo y no hace falta explicarnos mucho pero vamos a explicar el bug que que gaisca tanto decía así que pasemos al siguiente bug que yo no sé cuál es vale como yo diciendo pasemos al siguiente bug y pues bueno el siguiente y último es el que decía tanto gaisca me sé un bug me sé un bug en verdad no es tanto un bug es más bien un parkour pero bueno es de es con el lo de estar aquí en la base de infinito te vas aquí no bueno a donde bueno os vais a donde el gnomo pero pero es que el respawn está súper lejos no bueno no pasa nada vamos aquí corre no te adelantes os vais aquí os vais aquí os vais a los conos déjame os vais os subís aquí uy 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 un poco mal eso o os subís por ahí a ver espera es que no veo nada tío os subís ahí corre y ahora os subís ahí saltáis patada no vale no bueno es que soy muy listo y pues eso a ver como ha hecho gaisca os subís por ahí al gnomo os veis a los conos os subís ahí lo peor es que no veis nada corre después os subes aquí después saltáis patada ok entonces aquí para acabar que mola mucho subís ahí que que vosotros ya veréis como acaba esto a ver tenemos que dejar que que tengamos dos patadas heroicas vale vale saltáis patada patada como en el ayuntamiento que os enseñe ñe por qué ahora no funciona tengo una idea creo que ya sé pero bueno así todo el rato vale si a ver si no conseguimos hacer muchas veces vamos a hacer un corte obviamente pero pero bueno a ver no 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 a ver dejadme dejadme no no uy a ver hazlo tú primero y pues eso saltáis patada patada no tío pero es que no llego no llego no no llego tío no paso no llego tío te lo juro ábreme por favor que estoy atrapado a ver es que no me deja no sé por qué pero antes me dejado no sé cuando estábamos fuera de grabación he podido ir ahí en ese parkour oye oye porque aquí hay un zoom viste a ver espera un momento yo le echo un cerebro tóxicos porque ese mejor no te caigas bueno a ver eso es porque está de rebajas eh porque si no está de rebajas ya verás tú patada vale 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 aquí hay un zoom y estoy moviendo la rueda está por hasta aquí cuando la muda se abre esto no no me he quedado aquí atrapado ayuda oh no puedo subir estoy a donde zonminstein zonminstein eso es que no 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 suerte que y pues ese aquí acaba el parkour aquí esto es como arenas mudicias te quedas atrapado pero después vuelves a subir y todos contentos y bueno aquí acabaría esto esperamos que suba que suba la que izca vamos sube sube o te doy es como arenas mudaditas se está moviendo y nos estamos ahogando y ahora ya está todo guay y ya podemos hacer aquí en el zonminstein que no se si os preguntáis porque en zonminstein es para cuando mueva la rueda cuando mueva la rueda se mueve esto a ver espera te puedes apartar puedes quedarte quieto un momento por favor puedes quedarte quieto un momento he dicho mira 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 que fácil mira es muy fácil adios no no te caigas vamos vamos no tío no llego a ver y si y si voy por aquí a los engranajes y si me paro en este engranaje a ver gracias ahora hasta donde llega la patada no no yo creo yo creo que la patada o sea la patada me llevará uy casi me tira la patada yo pensaba que me tiraría pero al final no pobre gaisca uy mola me estoy atrapando en arenas moritas esperemos a que gaisca llegue como gaisca yo voy a esta máquina zombi que no puedo llegar pues bueno salte ya del portal no 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 entres no entres no entres sal 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 de aquí ay no me mataron madre mía pero que te pasa para ya jajaja 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 ala ya esta bueno chicos hasta aqui el video hoy, espero que os haya gustado nuestro invitado especial, Gaiska no me tiráis ninguna bomba espero que os haya gustado y darle like para más vídeos con él ¿a que sí? darle like y suscribiros ya que estáis, porque así me alegraríais mucho el corazón el corazao, y pues nada esto ha sido todo por el vídeo así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy darle like si os gusta y pues nada, suscribiros para más así que, Gaiska despídete tú despídete tú, he dicho adiós adiós